Arriba las manos, entregame todo No vas a escapar, te juro, no hay modo Hoy vengo dispuesto a quedarte por siempre en tus ojos No digas nada, ten mucho cuidado No bajes las manos, que hoy vengo armado No es sobre el valor, pa' decirte como yo que te amo Un beso te dispararé con pasión Yo no tendré de llevarme tu corazón Y yo no me rendiré hasta que te dé a caer Ser un bandido por tu amor Esto es un asalto a tu corazón Voy a quitarte la camisa y adueñarme de tu amor Es un asalto a tu corazón Seré culpable si este mito no me importa